Nos hemos reunido con distintas federaciones, cámaras de gimnasio, distintos sectores y el día miércoles que abrimos la comisión, ellos van a poder hacer, les hemos entregado el proyecto para que ellos puedan hacer los aportes que sean y consideren necesarios. Lo que quiero dejar en claro es que esto no es solamente declarar como esencial a la actividad física, sino que crea una comisión de ciencia para desarrollar y discutir y debatir desde la ciencia la importancia del deporte y la actividad física en la lucha contra la pandemia. Queremos que uno de esta comisión sea parte permanente del COE. También solicitamos en otro artículo la protocolización general del deporte. Es decir, que esté establecido cada disciplina deportiva, cada deporte, cada actividad, qué, cuándo, cómo, en qué etapa, de qué manera, de qué cantidad, y que también en los gimnasios y en los clubes esté pegado, ¿cuál es el protocolo? Que se cree un ente, dice también uno de los artículos, de control específico, para que conozcan cuál es el protocolo y si no lo están cumpliendo, que cierren el lugar. Y por otro lado, el eje de las campañas. Va a haber a nivel de todo el país eminencias de salud, eminencias deportivas que van a decir por qué es importante la actividad física. Y más allá de eso también, va a haber campaña y material didáctico para que cuando estemos en estos confinamientos cerrados, etapa roja absoluta, la gente pueda hacer actividad física en su casa, con un palo de escoba, con una silla, que tenga material didáctico de gente que sabe y que se pueda cuidar. Entonces, hay todo un proceso de desarrollo de la actividad deportiva a través de la declaración esencial. Eso creo que es la importancia de este proyecto. Y mañana, porque el diputado se ha presentado también un proyecto, nos vamos a juntar con la autora del proyecto, con la diputada Verónica Mercado, con la presidenta de las comisiones, de ambas comisiones, con el presidente Enloque, para unar criterios. Porque no importa quién lo presente o de quién es el proyecto. Lo importante es que abarque todo este aspecto y que juntos presentemos algo y que realmente se declare esencial. Senador, en este caso, ¿se pueden aunar dichos proyectos y en este caso que sea la aprobación en los próximos días? Por supuesto. Vamos a hablar mañana, no sé cuál de los dos estará más avanzado, pero el que esté más avanzado, lo importante es incorporar las cosas positivas del otro, hacer uno completo y que realmente el primero que llegue, la otra cámara lo pueda tratar rápido y aprobarlo. Sí, claro, sí, estamos trabajando en el mismo sentido. Es tonto pelear o decir de quién es el proyecto, porque en realidad esto es algo que nos supera a todos. La importancia del deporte y la actividad física a favor de la salud es materia de ciencia, es materia científica, es una materia estudiada. Nosotros queremos crear un paper, un documento publicado con profesionales de Catamarca y profesionales del país para debatir, incluso a nivel nacional queremos llegar a la ministra, a nivel nacional, para debatir por qué es importante la actividad física. Entonces hay un trabajo y hay un desarrollo, hay ZUM con el resto de las provincias, que van más allá de la declaración. Es un trabajo real para que todos nos podamos salir y que demostremos que es una de las formas de pelear contra esta pandemia. Justamente quería hacer hincapié en eso, que tuvo una reunión vía ZUM con respecto del deporte de todo el país. Sí, hemos en un principio juntado lo que yo digo de la vieja guardia, los que eran secretarios de deporte en mi época, porque son los que nos conocemos de nosotros, pero ya estamos invitando a los nuevos secretarios de deporte, a las nuevas autoridades, cada provincia va a poner hasta 10 personas y vamos a hacer un nuevo ZUM la semana que viene, este viernes si no me equivoco, donde ya gente de la ciencia del deporte de las distintas provincias va a empezar a opinar para empezar a generar un documento común y que pueda llegar al Ministerio de la Nación. Entonces cada uno habrá gente de los gimnasios, deportólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, quinesiólogos, licenciados de educación física, deportistas, cada provincia va a generar hasta 10 personas para empezar a generar este documento y este instrumento científico. Y mientras tanto, paralelo, vamos trabajando la ley. También, mientras tanto, vamos a ir hablando con el gobernador, porque la ley demora, y mientras tanto queremos hablar con el gobernador, mostrar en los estudios, se han hecho encuestas de cuánta gente que realiza actividad física está internada y es un porcentaje mínimo. Entonces hay mucho para mostrar de la ciencia y sentarnos a debatir al respecto.